no se vio al final no esa es la suya como no yo creo que ya está compartiendo ya está compartiendo verdad sí pero ya entró el teacher ya no nos escucho hola 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 hoy sí hoy sí creo que ya qué problema me dio esta hora para entrar disculpas ahí de lo inconveniente y qué es lo que estamos viendo ahí de la pantalla ya ya me salgo el examen queríamos hacer el examen aprovisando que el teacher no estaba bien raro no sé por qué esto no me dejaba entrar fíjese bien raro sí se tardó un siglo para entrar pero bueno lo importante es que aquí estamos ya las disculpas ahí del caso y este bueno alguna noticia ahí de que me perdí ah que empezar a hacer la plataforma ahí vamos hacer el examen bien ajá bien aplicadas nosotros imagínese ya que estábamos conectados sí está bueno está bueno la idea va a avanzar con todas las cosas lo más pronto posible sí está bueno está bueno y qué tal cómo han estado no ha llovido por ahí aquí empezando a llover va empezando sí se puso la lluvia temprana para saber a dónde cayó pero ahorita está lloviendo sí aquí igual no ha llovido parecía que iba a llover pero no llovió ajá bueno entonces déjenme ver lo que vamos quiero ver aquí sí que tenía problemas hoy no sé por qué sección 5 quiero ni leer yo aquí quiero ver veamos y hicieron lo de ayer lo del ejercicio el ejercicio de la práctica no lo terminé no lo terminaron está fácil se hace rápido a medias a medias sí no hombre usted sí eso es fácil por ejemplo este cómo prepara un café cómo prepara un café de water ¿cómo se dice agua? water ah el caliente para hervir para hervir para el café eso lo que dije el teacher ve ya le salió ya le salió el teacher le salió ah no ahí está no ya no lo veo aquí estamos ah ya lo vi ahí teacher veamos la sección 5 mejor teacher y ahí le estamos no sé qué está súper lento de vez en cuando trabaja bien de vez en cuando te pones lento un antivirus fácil pero pues sí no hombre si yo hice yo hice una pero no sé si está bien yo lo voy a decir y usted a ver si me entiende uh-huh ah no me entendió nada no me no entendí como que una pasta como que hornear una pasta algo así sí como que hornear una pasta ajá yo así lo hice y lo saqué en el google si me hizo la traducción sí 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 está bien nada más este este quizás ordenar hay un poco las ideas más o menos la pronunciación pero sí está bien está bien la idea de usar los los sequencia adverbs first I prefer the sauce then I I take the pasta and to start boiling the pasta ah ajá boiling el birba ajá ajá then I put the pasta in the it's cold it's cold it I start to assemble ajá es que esa parte no la entiendo muy bien repítala then sería then when the pasta is cold start to assemble a unir a unir la pasta ajá ajá armándola ajá 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 sí ya más o menos entendí sí está bien ahí tiene que ir usando first then next y después finally alivio and finally we and finally in the belker we enjoy the pasta sí sí pero está bien verdad nada más este quiero ver la para unir la pasta puedes join the pasta we join the pasta and we we took it away from the from the baking and we start to to put the sauce the sauce and we finally we serve the the final dish we start to it nada más quizás ahí sí para que pueda ir practicando ahí las pronunciaciones también ahí lo puede también poner en el google traductor cualquier pronunciación que usted no entienda para practicarla ahí puede ir haciendo también ajá alguien más que la quiera compartir yo intenté hacer pasos para retirar dinero de un cajero automático ajá insert your car into the ATM then enter your password after go to the menu and sell the type of account to make the withdrawal then sell the amount of money to withdraw and finally confirm your trade and take your card before withdrawing money from the day busy okay okay aso step to withdraw money from m8 me bueno interno curio la idea de hacer paso para tirar dinero el cajero automático eso intenté hacer así si está bueno muy bien dicho la verdad first you put the car into the ATM then you enter the password after that you enter the account where you want to withdraw the money withdraw the money and next you enter the amount I want to withdraw and finally YouTube you take away the money from the ATM and don't forget to take away the car from the ATM ya me ha pasado que se le ha tragado el cajero automático ya le ha pasado si bien afligido uno que como hace para arreglarlo si así que prestar atención pero si muy bien muy bien muchas gracias ahí por participar Roberto Carlos ya ven que como se aprenden los temas verdad practicando aprendemos mejor todavía poniendo en práctica las cosas first then next and finally solo acuérdense de las pronunciaciones pero con la práctica a medida más practiquen más hablen más le van ir hallando verdad so we drop the money we drop we drop the money we drop we drop the money bueno veamos entonces next tenemos hola yo la que tengo a medio si quieres la parte que tengo suéltelo suéltelo yo redacté un poco de que hice la vacación pasada ajá el año pasado perdón last year we went on vacation to my mother house and I did different activities first we went to the river then we went to have lunch at a restaurant and next we went to my mother house and finally ahí me quedé que no fuimos a dormir ya finally we went to sleep we went we went to sleep puede ser or we went to the bed and finally we went to sleep we went to sleep or we went to the bed si perfecto perfecto la felicito lo felicito a todos ustedes porque le están echando ganas verdad y eso es importante ir echándole ganas aprendiendo más y más verdad y así que lo felicito a todos y veamos qué más nos falta a los días moran no no lo tengo porque no fui a ir en la clase entonces no sabía y hoy no pude revisar en la clase ya grabada pero no está difícil si ahora estoy intentando ver si gusta lo dejamos para el final acuérdese sobre el tema verdad de las palabras que ocupamos como para lo que oí la primera compañera que habló sobre la actividad de ella sobre sequence sequence verse first next next then finally after that pero acuérdese first va de primero y finally ya al final es para describir una serie de pasos verdad que usted va a ir este este haciendo que le va a explicar a alguien a dónde va a ir qué va a hacer cómo preparar tal cosa es una serie de pasos sí sí entonces estoy preparando ahorita al final lo voy a está bien perfecto jose vega jose vega hello teacher hello yo creo i'm fine thank you creo que quedaré para el final también porque igual yo ayer le escribí que tenían convenientes con el inter por eso no me conecté y pues hasta ahorita me voy conectando también porque vengo llegando del trabajo y pues hasta ahorita me voy conectando así que no sé más o menos usted me dice en qué consiste la actividad y pues yo en el transcurso de la clase ya lo voy a ir completando y al final yo le digo sí se trata de este de hablar de los adverbos secuenciales verdad sequence adverbs que son first primero then luego next posteriormente after that después de finally finalmente lo que más se usa para dar una serie de pasos ah ok entonces lo voy a estar haciendo en recurso de la clase y al final yo le digo share 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 okay teacher carolina marches me hi teacher hi how are you fine okay on the weekend i watch my cart first i prepared soap sponge and hose then i put soap and water on the car and and watched and watched with the sponge next i dried it and finally i no sé si se dice i paste lo pastee no sé si se dice dice que la palabra la verdad nunca me había puesto a pensarla habría que averiguar eso pero es una buena una buena aprendizaje para hacer ahí research para buscarlo that's it okay perfect perfect sounds good esa es la cosa darle una serie de pasos first i prepared the water the sponge and the soap and all that to to wash the car then i start to wash the car i put some water soap and all of that and next i took away the soap from the from the from the car from the car and finally yeah we only no sé cómo es pastear no sé cómo se dice pero podría decir and then we drive the car lo seco verdad lo seco okay so okay good 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 very good and finally you went whatever you wanted yes okay sounds good excelente entonces la felicito muchas gracias por participar a todos ustedes verdad yo sé que se hace un esfuerzo doble extra pero van a ver la recompensa van a ver van a ver esa recompensa en ojos salarios que le van a aumentar cuando se gradúen así que van a ver la recompensa porque le da risa no nos creen tanto no pues sí no claro que se puede claro que se puede miren si así comenzamos todos aprendiendo verdad sí y al principio pues yo no creía mucho también estaba como ustedes dudoso con dudas a saber si lo voy a lograr a saber si voy a aprender inglés a saber si estoy gastando el dinero gracias a Dios ustedes no están gastando me tocaba gastar 50 dólares al mes para estar en una clase tiene razón es una gran ventaja pero yo en la academia estábamos pagando 50 dólares al mes para estar aprendiendo aparte de eso a veces había que comprar libros y hacer ese doble esfuerzo y a saber decía yo pero no pero si cuando uno ya agarra la once como dicen se va con todo yo sé que ustedes lo van a lograr no hay duda de eso entonces cuando sigan adelante con la actitud todo se puede que no nos dé pena hablar expresar eso fíjese que no no tener pena si de los errores aprendemos algo que me gustaba en la academia donde yo vivo que me gustaba esta frase mistakes are part of the process saben que quiere decir los errores son parte del proceso mistakes are part of the process this is part of all that we are doing in life and everything so mistakes are always part of the process imagínense no han escuchado la historia de de como se llama este general no me acuerdo como se llama pero la cosa es que es el dueño de KFC el que era el dueño el viejito que sale ahí ajá en general en general no sé en general no me acuerdo se me ha olvidado cosas que no era ni general pero pero así le quedó la cosa es que él desde pequeño tuvo una historia bien fea bastantes fracasos y todo lo despidieron como de cinco trabajos intentó de todo nada le funcionó y a los sesenta y cinco años de edad el gobierno le estaba pagando le pagó una pensión de cien dólares nada más con esos cien dólares se compró una freidora para poner un negocio de pollo frito a los sesenta y cinco años de edad después de tantos fracasos la esposa la había dejado el niño pues comenzó a vender pollo frito y ahí está creyó y seguía intentando ya después a los ochenta y cinco años era un viejito nosotros también podemos seguir adelante los errores son parte del proceso imagínense el error de mil intentos Tomás Edison más de mil intentos más de mil intentos más haciendo una bombilla el mil intentos más uno prueba y error no se dio por pensión no se dio por pensión no se dio por la luz eléctrica pero ahí está seguir adelante es la cosa y no rendirse no rendirse yo sé que cuesta al principio nada más pero después es fácil es fácil entonces seguir adelante y esa es la idea entonces bueno este vamos a dejar ahí a los compañeritos que pasen después verdad y vamos a hablar un poco del futuro como estábamos hablando ayer el I'm going to y el I will I'm going to y el I will hay que señalar unas cosas bien importantes verdad por ejemplo Edison está conectado espérame lo voy a conectar lo que está de aquí de técnico también vaya veamos dice I'm going to I'm going to I'm going to wash the car this weekend puede ser usted escribe en el chat vale entonces que va aquí miren subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement esa es más o menos la estructura en la que nos tenemos que ir fijando verdad subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement para expresar el I'm going to este se usa voy a lavar el carro este se usa para hablar del futuro del futuro planeado lo que planeamos hacer I'm going to y el I will que es el otro la estructura va más o menos así esto lo estoy poniendo en el chat subject plus will plus verb plus complement este es un poco más simple y aquí hay que recargar algo bien importante verdad el will ese will no no va a cambiar vamos a usar will para I para you para we para he para she para they o sea para todo pues vamos a usar para todos los tipos de sujetos vamos a usar will sin ningún problema o sea you will we will he will she will they will entonces ahí no hay ningún problema miren eso es lo bonito del futuro el futuro es más simple en el inglés verdad que hablar del pasado en inglés lo más complicado de hecho es hablar del pasado así que si ustedes aprenden a usar bien el pasado con el inglés van a estar bien hechitos van a estar bien bien cabal eso es lo más importante del inglés el pasado por qué porque hay que aprenderse verbos hay que aprenderse verbos en pasado participio en pasado simple hay que aprenderse a varias cosas y las diferentes estructuras que hay en pasado pero miren el futuro es bien simple dos estructuras bien sencillitas y entonces así va verdad y se usa nada más para para hablar de cosas que vamos a hacer verdad más inmediatas cosas que vamos a hacer más inmediato I will wash the car right now I will eat an hamburger at the mcdonald I will I will kiss my wife today I will give a hug to my parents I will read the book this night entonces así pueden ir verdad I will I will watch tv I will watch a movie I will go to the movie theater with my family I will go to eat purposes así pueden ir verdad o sea no no lleva mayor complicación y lo mismo y usted puede decir I will go o I will going no I will go tiene que ser I will I will por ejemplo puede decir I will go to run a marathon in the weekend on the weekend I will go to run a marathon in the weekend ok está muy bien dicho I will go to run a marathon in the weekend oh y puede usar también I'm going to run a marathon during the weekend ok es como más planeado entonces ahí ustedes tienen que diferenciar cuando van a usar I'm going to cuando van a usar I will si está planeado es I'm going I'm going to es como más planeado más estoy pensando en lo que voy a hacer estoy meditando lo más verdad el I will es como que más I will do this I will do más inmediato por ejemplo le dicen a uno lava los platos yes I will lo voy a hacer yes I will yes I will lo voy a hacer por ejemplo le dicen a uno hace tu tarea yes I will o por ejemplo le pueden preguntar a uno este is he going to do the homework yes he will si él lo hará yes she will or he will aquí si usted contesta yes I will no suena pesado así como el anterior que nos había explicado que hay que hacer la reflexión completa no aquí no es como cuando a usted le pregunta mira vas a lavar los platos ¿qué dice uno? voy sí ya voy ya voy no para decir otro rato otro cometo ahí no es tan complicado porque le están diciendo a uno mira vas a hacer tal cosa no es como que le están queriendo a uno indagar en una conversación sino es como que mira vas a hacer tal cosa mira vas a ir a tal lado mira este sí ah yes I will sí en cambio si le quieren añadir otra cosa pueden yes I will but I need to do this first entonces así pueden ir y este quiero ver igual las las preguntas quiero ver aquí está el mouse entonces bueno ahí van las preguntas what are you going to do what are they going to do entonces ahí van más o menos formuladas las preguntas usando el I'm going to y entonces bueno verdad eso es nada más cuando usamos subido es como más inmediato el I'm going to es como más planeado así que pongamos atención a eso cuando lo vamos a usar tal y cuando vamos a usar tal por ejemplo si van a hablar como decíamos ayer de las vacaciones que van a ser estas vacaciones algunos me dijeron que se van a ir a Madrid otros se van a ir allá a Europa a Estados Unidos así que este eso lo van a decir como I'm going to go to Madrid I'm going to go to Spain I'm going to go to USA I'm going to go to New York I'm going to go to Europe I'm going to go to to the beach with my family y así pueden ir eso ya es como más planeado y el I really es más inmediato así que nada más hagan esas diferencias pero vean verdad que es más fácil hablar del futuro que el pasado sí o no verdad que sí el pasado es más complicado tiene más cosas tiene past progressive past present que tiene simple past y que tiene otras cositas todavía por ahí el past perfect es otra cosa o sea el pasado es como que más complicado hablar del pasado que del futuro el futuro es bien simple por eso me gustaba en las clases del futuro me sentía bien relajado cuando hablábamos del pasado me sentía como que bien afligido porque me costaba y es cierto hablar del pasado cuesta y cuando uno a veces va este going to learn English dice Roberto Carlos muy bien estructurado muy bien dicho cabal así así va I'm going to learn English es algo que él ha planeado I'm going to learn English está muy bien dicho entonces este así va verdad así va la estructura y este ajá me acuerdo cuando hablábamos del pasado pues sí cuesta cuesta más el pasado así que miren si ustedes se enfocan en dominar el pasado en inglés prácticamente van a estar hechos y derechos de ahí solo vocabulario ya estuvo pero sí enfóquense en aprender los verbos que les mandamos ahí en el whatsapp échenle ganas a los verbos ahí con todo yo sé que ustedes pueden así que démosle ahí con todo y este nada más si podemos hacer lo que he hecho ahí Roberto Carlos de poner oraciones en el chat sería bueno que todos compartiéramos por lo menos una usando I'm going to y otra usando I will ahí les mandé la estructura acuérdense el I will solo le van a añadir el verbo normal tal cual I will go to the supermarket I will go to China walk I will go to the park pongamos cada uno ahí una una oracióncita una usando I'm going to y la otra usando I will démoslo ahorita en estos cinco minutitos I am going to learn English a veces cuando uno dice ese I am going acuérdense de pronunciar I am I am going to learn English porque a veces uno solo dice I going to learn English solo dice la I la I pero en realidad hay que decirla completa I am going to learn English I'm going to learn English que se oiga esa M I am going to learn English I am going to learn English no solo I going to learn hola diga pues sí entonces eso nada más pero I am going to learn English acuérdense pronunciar bien esa I am going to learn English por eso me rebeñaron a mí porque yo solo decía I going to learn English me comía la M entonces es bueno decirlo completo I am going to learn English I am going no solo I going to learn English no I am going to learn English I am going to visit my mom on Sunday I am going to visit my mom on Sunday I am going to visit my mom on Sunday correcto correcto muy bien dicho muy bien estructurado mejor se arruina como dicen alguien más no creo que solo dos si ya vemos aquí como cinco más acuérdense que la práctica hace el maestro práctica 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 I am going to eat pizza I am going to sleep I will I will sleep I am going to sleep I am going to sleep after this class I will go to see a movie muy bien muy bien I will go to see a movie I will go to the movie theater I am going to Elpy Town vacations I am going I am going to go I am going to go Elpy Town vacation I am going to go to Elpy Town vacations I am going to go to Elpy Town vacation I am going to Elpy Town vacation Ok, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Roberto Carlos Adonías, José Vega Hay que nos puedan ilustrar con otros ejemplitos Otros ejemplos I will go to the gas station I will go to visit my parents tonight I will drink medicine after the class I'm going to buy a car I'm going to buy a car So do I I'm going to buy a car too I'm going to buy a car I think I will run this Sunday I think I will run this Sunday Muy bien, muy bien También pueden decirme Así miren Una forma bien americana Bien original de expresarse Que se oye pero como que Ya son gringos Espérenme, ahorita se las estoy escribiendo I will do this tomorrow Muy bien Willing God I will go to the church tomorrow ¿Qué quiere decir Willing God? ¿Alguna pista? Willing God Willing God I will go to the church tomorrow Willing God I will go to the church tomorrow Willing God I will go to work Si Dios quiere Si Dios quiere Quiere mañana Lo sé Ajá Willing God I will go to work Esta es la manera americana Como nosotros decimos Primero Dios Primero Dios Es como cuando nosotros Primero Dios Voy a ir allá a tal lado Primero Dios Dios mediante Voy a hacer esto O aquello Entonces los americanos ¿Cómo dicen eso en inglés? Ellos dicen Willing God Willing God I will go to the church I will go to my job Willing God I will buy A new house A new house Willing God I will Go to Europe The next month O sea Dios queriendo Dios Permitiendo Quiere decir esa palabra Willing God Se oye bien bonito Bien americano Bien como que angelical Ya hablando Willing God Son tips Que no me los enseñaron En la academia Y se los estoy compartiendo Si ustedes dicen eso En cualquier lugar Mamba esta Persona ya sabe Inglés van a decir Contratado Aprendas estos tips Esta palabrita Willing God I will Learn English Willing God I will I will go to the supermarket Y así ¿Verdad? Pueden Ponerle ahí cualquier cosita Pero uno podría pensar ¿Cómo se dice First God Pero no se dice así Se dice Willing God Willing God Instead of saying First God Is Willing God Así que estamos Compartiendo con ustedes Estos tips Y bueno ¿Verdad? Vamos a leer Lo que los compañeros Nos han compartido Si me pueden ayudar A leer ahí Roberto Carlos Dice I'm going to learn English Puede ver ahí para leerlo Para que escuchemos ahí La pronunciación A ver cómo va La que usted escribió Ahorita I will do this tomorrow Repítalo I will do this tomorrow I will do this tomorrow I will do this tomorrow Y la primera que puso arriba Ahorita I'm going to learn English I'm going to learn English I'm going to learn English I'm going to buy a car I'm going to buy I'm going to buy a car I'm going to buy a car Ajá Cabal 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 Ahí va Ahí está Ahí está Perfecto Muchas gracias Roberto Muchas gracias A usted Ok Marchesini I'm going to visit my mom on Sunday I'm going to visit my mom on Sunday I think I will go to see a movie Ok Perfecto I think I will go to see a movie I think I will go to see a movie I think I will go to watch a movie Puede ser también We got to see a movie Perfecto Muy bien Veamos Morena Morena Medina I will drink medicine after class Ah si no le oí Ah permítame I will I will drink medicine after class I will drink I will drink I will drink medicine after class I will drink my medicine after class I will drink medicine after class Ajá Ok ¿Y la otra que puso ahí? I am going to eat pizza I'm going to eat pizza Perfecto Muy bien Cabal Ahí está I'm going to eat pizza I'm going to go I'm going to eat pizza Perfecto Muy bien Muchas gracias ahí por participating Ok José Vega I'm going to sleep Puso quizás ya se durmió No verdad I'm going to sleep after the class Yo creo que puso eso porque ya se iba I'm going to sleep Lo puso en serio No aquí está todavía Going to sleep Bueno se nos fue el compañero Veamos entonces No dice que No me he dormido Dice Creo que no me escuchan Ajá I will play Si es cierto I will play Knee for speed A little after class No me he dormido Solo no me escuchan Bueno ni modo No sé por qué no se lee Es que a veces pasan issues Así como me pasó ahora mismo Cosas que están fuera de control De uno Veamos este José Vega Creo que más Bueno creo que ya estamos todos Verdad Lo que pusimos ahí Y bueno los compañeritos Que nos iban a compartir ahí Ya lo tienen listo Adonías Si ya sabe por qué no lo escuchamos Fíjese Y se ve que no está en mute Bien raro Hello teacher Hola hola ¿Quién habla? Me escucha Soy José Vega Ah sí Sí hoy sí se lo oye Mira Hoy sí Hoy sí Ah ok Sea lo que sea Que ahí se le funcionó Sí hombre Diga Bueno Se le volvió a arruinar ahí Voy a leer Yo Adonías ¿Estamos listos? Sí Voy a leer la La actividad Ajá Go ahead La receta De Cupcake ¿Cómo? Es una receta Ah sí Ajá Diga First Prehear Your oven The High Temperature Then Cream The sugar With the Butter Next Add The Vanilla And The Baking Powder And Mix After That Dried Ingredients With The Milk And Mix Finally Baked For Twenty Minutes Ok Era como Un pan dulce Algo así ¿Verdad? Sí Sí Ajá Sí Más o menos Lo entendí De que Primero Le echa Azúcar Harina Como que Lo mezclaba Y lo metía En el horno Algo así Por Veinte Minutos Por Veinte Minutos Ajá Más o menos Le café Agrega Huevo Más o menos Ajá Sí Sí Bien Sí Lo importante es que vayan usando las palabras, las palabras, las palabras para ir uniendo, ir concatenando su oración, sus pasos, para que todo vea así como junto, como consecuente va la serie de pasos. Esa es la idea que aprendamos a hacer con el inglés, con esto, con esta herramienta de sequence adverbs. Este, por ejemplo, quiero ver, bueno, yo hubiera hecho algo así como, ¿Cómo poner el café? ¿Cómo hacer el café? Este, a mí ya me han preguntado eso, fíjense. De hecho, ya me lo han preguntado en entrevistas. ¿Cómo preparar una taza de café? Ok, ok, first I take the water and then I boil the water or I put the water in the coffee maker for the water to be boiled. And after that, I put the coffee on the coffee maker and next I take my cup of coffee and I serve my coffee and finally I enjoy a very delicious coffee in the morning. Entonces, primero ponemos el café, el agua en la cafetera, luego el café en la cafetera, después esperamos que esté listo, lo servimos en la taza y tomamos el cafecito. ¿Ven qué fácil? Pan comido, ¿ah? Entonces, esa es la idea, ¿no? Si les preguntan cómo hacer café, ya lo saben. ¿Cómo se dice cafetera en inglés? Cafeteria. Cafeteria. No. Yo se los dije, ya ve que no me ponen atención. Cafeteria. 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 Yo se le iba a decir porque dijo que había puesto el agua, que después había, que después había, había pues, voy, voy, no sé qué, coffee maker, dijo, que ahí dijo la cafetera. Ah, se pone el agua para, este, para que sea hervida el agua en la cafetera, ¿verdad? Boil, boil, boil es eso. Ajá. Boil. Entonces ahí fue donde, ajá, donde el boil y dijo coffee maker. Coffee maker, cabal, la cafetera. A ver, ¿estás prestando atención? Sí, hombre. Sí, hombre. Una vez me preguntaron, la primera entrevista, la primera pregunta que me hicieron en una entrevista, ¿saben cuál fue? What is your favorite smell? ¿Saben qué significa smell? Se me olvidó. Olor. Olor, cabal. What is your favorite smell? Smell. Olor. Smell. What is your favorite smell? No. Ajá. Diga. Nada. Y bueno, yo respondí. My favorite smell is the coffee in the morning. El olor al café en la mañana. Ese es mi olor favorito. Y bueno, así, ¿verdad? Entonces, es importante aprender todas estas cositas. De repente a uno se las preguntan. Y para no quedar uno en la luna, es bueno practicarlo, ¿verdad? Y decirlo, e irlo hablando. Así que bueno, chicos, me ha agradado esta clase, que hemos avanzado con el tema del futuro. Y todavía dejamos ahí cosas pendientes para la otra semana, ¿verdad? Y para seguir ahondando en todo esto de lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? También vamos a hacer repasos, ¿no creen? Vamos a ver repasos más que todo. ¿Qué le gustaría repasar de lo que hemos visto para la otra semana? Así les preparo algo más especial. Que nos ayude a hacer repasos para el examen final. Va, repasemos. Sí, está bueno. Vaya, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Vaya, este tema del futuro, yo digo que el lunes lo terminamos. Dios mediante. We thank God. El lunes lo terminamos y podemos practicar martes, miércoles. Si es posible, jueves también, ¿verdad? Podemos ver varias cositas ahí. Pero la idea es que el jueves ya tengan su examen ya subido, ya hecho. Ajá. Ahí está. Entonces podemos dejar el martes, miércoles de práctica, ¿verdad? Y todo eso. Así que, pero no sé, ¿qué temas le gustaría más o menos repasar de lo que hemos visto? A mí lo que más me costó T-Share es en la sección 3. Pero no me acuerdo. La sección 3 de, vimos presente perfecto, creo yo. Ajá. Ajá, presente perfecto y simple pass, creo que era de la sección 3, ¿no? Espérame. No, ya le digo. No me acuerdo cuál es. Bueno, yo digo que los temas del pasado son los más difíciles, ¿verdad? Ajá. El pasado y los verbos. Ajá, los verbos secuenciales. Los verbos en pasado participio. Ajá, correcto. La conjugación, ¿verdad? Que de repente uno puede entender la idea, pero ya a la hora de armar la oración, ahí ya no, ya cuesta más. Ajá, sí. Vamos a ver eso del past tense, los verbos en pasado participio. Vamos a practicar algunos verbos. Miren, lo que podemos hacer es practicar algunos verbos, pero también ustedes repásennos ahí, porque es importante ahí que los repasen también ustedes, ¿verdad? Porque eso sí es pura práctica, aprendérselo, si es posible estar en memoria. Eso, eso, eso es quizás lo que más hay que aprenderse en memoria en el inglés son los verbos. Eso sí, miren. Quiere ahí un esfuercito, eso de los verbos en pasado. Pero eso nada más, chicos. ¿Alguna, otra petición? ¿Algún otro tema? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Miedos? Un montón. Bueno, entonces, este, por, por, bueno, de mi lado sería todo por ahora y disculpen ahí el retraso de hoy porque esta compu no sé qué le pasó, no sé si era Zoom o no sé si era la compu, no sé cuál era el problema, pero gracias a Dios se arregló. Pero ahí la disculpa del caso. Entonces, ¿algo más? Nada más. Only. Ok, that's it. Bueno, pues, good night. Descansen. Hasta el lunes. See you on Monday. See you on Monday. Hasta lunes. Hasta lunes. Mañana no se vayan a conectar. Hasta lunes. Mañana solo nos conectamos las chicas para hacer el examen. Hoy no lo tengo, el teacher. Ah, vale. Los interrumpí. Sí, hombre, ya estábamos emocionadas. Perdón, perdón. Mentira, teacher. Good night. Good night, good night. Cuídense. Adiós, Morena. Adiós. Adiós a todos. Happy weekend. Thank you, Eden. Happy weekend. Happy, 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 happy weekend. Gracias. Gracias.